Visión Comunal, en contacto con las comunidades. La solución clara a esta crisis que nos está arrollando a todos en Venezuela. Hoy salimos a la calle y le decimos al gobierno que vamos a defender la constitución, cuéste lo que nos cueste, sin miedo, porque es inaceptable que Nicolás Maduro, Julio León Arena como cómplice y por supuesto sus alcaldes sigan burlándose del pueblo. Hoy contrario a como llegaron al gobierno, con una narrativa distinta, se escudan detrás del poder electoral que tiene la obligación, que tiene el deber de cumplir lo que están establecidos en los procesos electorales y convocar a las elecciones como lo establece la constitución. Tenemos un proceso electoral como el referéndum revocatorio que lo robaron, se lo robaron y el poder electoral fue cómplice de ese robo. Tenemos las elecciones a gobernadores que le dieron un plazo de prórroga inconstitucional, que fueron electos para un periodo de cuatro años y hoy están ahí ilegítimamente puestos. Y nosotros desde la calle este año 2017 hemos dicho que va a ser un año donde vamos a exigir con mucha contundencia y con mucha fuerza elecciones. Ya los demócratas en el mundo entero, los demócratas en este país, tenemos que salir a construir en cada barrio, en cada comunidad, en cada urbanización ese mensaje de explicarlo. Porque nosotros no queremos derrocar al gobierno, nosotros los queremos derrotar y con votos los vamos a sacar de Miraflores, los vamos a sacar de las gobernaciones y los vamos a sacar de las alcaldías. ¿Qué otras actividades tienen previstas de hacer en los próximos días? Bueno, la Asamblea Nacional aprobó ese acuerdo y hoy esa Asamblea Nacional que está presidida por uno de los grandes líderes del país, Julio Andrés Borges, bueno, salió a la calle a construir esa Asamblea Nacional, a acompañar el dolor de la gente porque más de 14 millones de venezolanos votaron por esa Asamblea Nacional que hoy reclama, exige que le demos respuesta a un pueblo que está desesperado, que está pasando hambre, que no tiene medicina, que no tiene con qué comer. Y las respuestas están a través del voto. Hay que dejar que nuestro pueblo se exprese porque si no la calle hablará. ¿Saldrá Luis Parra junto con su suplente a hacer parlamentarismo de calle en los municipios de San Felipe? Por supuesto, nosotros no hemos descansado. Quizás lo que le estamos proponiendo a Venezuela, al país desde Primero Justicia, desde la Asamblea Nacional, es la renovación política y el cambio. Que la renovación no tiene que ver con aquello de viejos por nuevos. La renovación tiene que ver con cómo nosotros vemos la política. Hemos dicho o dijimos que antes de ser electos íbamos a estar en la calle defendiendo ante las injusticias y los atropellos. Es un pueblo que quiere cambio y que quiere ejercer su derecho al voto para lograr ese cambio y esa aspiración. Esa aspiración en la calle la estamos construyendo, no desde ahorita, desde siempre. Nosotros no vamos al encuentro de nuestro pueblo y de las comunidades y de los habitantes cuando viene un proceso electoral. Nosotros hoy más que nunca estamos en la calle acompañando a nuestro pueblo en el dolor, en el sufrimiento. Y será al lado de nuestro pueblo que vamos a construir el cambio político en Venezuela. Visión Comunal. En contacto con las comunidades.